Así demuestra Hande Ersel su dulce amor por K.R.M. Bursin. Los actores del Office in the Air, Hande Ersel y Kerem Bursin se convirtieron en dos de las estrellas turcas más aclamadas por la audiencia española. La relación amorosa que traspasó la pantalla chica los transformó en personas aún más cercanas, accesibles y comunes, pues siempre demuestran ser igual al resto y que para ellos la fama no lo es todo. Eso sí, la gran trascendencia que adquirieron por sus personajes de Eda y Serkan Bolat en el Office in the Air les sirvió para involucrarse y colaborar con diversas causas nobles. Por su parte, la modelo trabaja constantemente con la asociación CancerSize y Asamder Negi, reconocida por ayudar económicamente a los familiares de personas que sufren cáncer. Por otro lado, el actor de la comedia romántica se involucró en más de una oportunidad con los problemas ambientales que empañan a su país. De hecho, utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacer un llamamiento a las máximas autoridades del gobierno para hacer todo lo posible para combatir los incendios que afectaron el Mediterráneo tiempo atrás. Suelen decir que una pequeña acción genera los grandes cambios y las estrellas del Office in the Air pretenden demostrarlo con hechos. Tanto es así que le cumplieron el sueño que tenían dos niñas fanáticas de sus actuaciones, sin dudarlo los modelos les ofrecieron pasar con ellos dos horas de grabación en el set de rodaje. Lo cierto es que la historia fue de lo más emocionante. Las niñas perdieron a su padre víctima de la COVID-19 y quedaron bajo el cuidado de su tío, el reconocido cantante y presentador otomano Ali-san. Mi hermano nos dejó huérfanos. Yo tenía dos sobrinas, ahora tengo cuatro hijos. Duerme en paz. Te amo, hermano. Cuando el famoso se enteró de que las pequeñas eran fieles seguidoras del Office in the Air no vaciló y utilizó sus contactos para que puedan conocer a Handersel y Kerem Bursin, quienes, una vez más, probaron ser mucho más de lo que se ve en la pantalla chica. Gracias.